Apenas vamos por el tercer mes del año y las citas para pruebas de manejo prácticamente se están agotando porque algunos usuarios están consiguiendolas hasta con 10 meses de anticipación. Así lo confirmaron gran cantidad de personas al Ministerio de Obras Públicas y Transporte porque en apariencia los espacios estarían prácticamente agotados. Esta situación se agrava debido a la reducción del personal sufrida durante la pandemia y el faltante de inspectores, pues hay sedes que cuentan con solo uno de ellos. Desde el año 2019 estas citas se pueden adquirir por medio del sitio web oficial y esto seguimos sufriéndolo todos los costarricenses hasta que encontremos una verdadera solución al problema.